¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! El audio que se escucha es del fondo de lo que está pasando en mi casa Así que dije, bueno, no creo que sea tan interesante que escuchar lo que hablo con mi familia Así que, como se dan cuenta, por acá andamos, encontré una personita arriba Ya que saben que en clásica se encuentran estos... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Se me olvida esto? Estas cosas para volar, se me olvida cómo se llama Y aquí lo teníamos, bueno, más de esta personita que estaba allá arriba No sé qué estaba haciendo allá arriba, cómo llegó, la verdad es que... Tengo una idea de cómo llegó, pero no sabía Por aquí lo reventamos con la AW, ya que, pues, me tocó la AW y dije, bueno, una partidita AW La verdad es que me está gustando bastante la AW Le estoy sacando buena... ¿Cómo se dice? Un buen uso en clasificatoria, también le estoy dando bastante, bastante Y es porque, o sea, la AW se puede ocupar con... con preciso Ya saben que, pues, me falla un poco lo que es mi pantalla Y tener, sigo, con defectos Y tener preciso es un problema actualmente Así que esto está bastante, bastante bien Ya que puedes llevarte lo que es una MP90 Una, en mi caso, una MP5 Porque tengo la skin de mayor precisión Y esto así que también se va a estar bastante fácil para mí De hecho, creo que por ahí grabé una partida con AW en clasificatoria y MP5 Que, bueno, eso después te lo mostraría Si es que la tengo todavía guardada Y, pues, acá andábamos Esta vez traía el traje de pulpo ¿Por qué? Pues nada más se me ocurrió llevar el trajecito de pulpo Y dije, bueno, ¿por qué no? Partida AW Y por acá llevamos lo que era un lancha... Lancha fuentes O no sé muy bien este... No sé qué es Pero, bueno, andamos por acá, andamos vigilando Y, bueno, ahorita van a checar también a la partida Como mi pantalla rota Me ha estado haciendo perder bastantes puntos De hecho, estaba nada de llegar otra vez al diamante 3 Y, nada, mi pantalla me atrolió muchísimas veces Y bajamos con unos 100 puntos Y, en fin Eh, qué triste Después de llegar a esta temporada Pues no voy a poder llegar a heroico Y, aquí hay una personita Le doy un disparo en la cabecita Voy por la otra Ahí está Y me escapa Y dije, bueno, bueno ¿Qué pasa aquí? Vamos corriendo Vamos a buscar a estas personitas La verdad es que me gustaría que me haya tenido audio Pero es que el problema es que Como tenía el micrófono activado El ruido de mi casa Y demás Se está bastante, bastante distorsionado el audio Bien, aquí tenemos a esta personita Aquí no le disparo la cabeza Pero así que lo tumbo Ya que como les digo Mi este Ahí lo mato Lo que es Mi Mi pantalla ya me dificulta un poco las cosas Así que, bueno Más en nada Más que nada En el PvP O sea, de cerca Realmente me complica muchísimo O sea, me tardo muchísimo en girar Así que Los PvP Las casi, casi Siempre me ganan Porque no puedo O sea, no puedo maniobrar muy bien Por acá está Una es que pasanita Ahí le disparo Yo voy corriendo Voy corriendo a buscarlo Y por acá Me parece que no lo mató el amigo Sino que Alguien más mató a esta persona De hecho Ustedes me estaban disparando Así que voy a cubrir A este árbol Ví a alguien por allá Dije Oh sí, ok ¿Dónde está? No creo que tenía esta personita Y ahí estaba Y ahí me falló un tiro Echó por acá otra vez Me estaban disparando Así que teníamos dos lugares Y dije Bueno ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Me voy Me voy de aquí Porque si no me van a rafalear Era creo que Estaban peleando No sé siquiera Por duos Así que dije Vámonos Y aprovechamos el bug Y los que estaban disparando Estos dos Estas cuatro personas No sean cuatro La verdad es que no sé No sé Están una personita Y los dos dos Le dijimos Aprovechar el bug Y por acá Dije Bueno, bueno Vamos a ver ¿Cómo está? Ya no se había identificado Dije Ok Están por allá En el árbol Y esta personita Está aquí enfrente Tiene que estar Nada más Estaba rodeando Para ver si salía Y demás Por aquí Ahí lo vi Dije Ok, ok Y la persona Le puse a disparar Viene por aquí Dije Bueno Vamos a reventar a ese Y listo Lo matamos Y quedaba la otra Personita de allá Y me parece que quedan dos No sé Por acá Se quedará fijo Le disparo No, ahí está Nada más era uno Y disparo en la cabecita Y les digo Que también la spaz Me está gustando bastante No sé Le estoy gustando bastante Aprovecho a la spaz Estoy cambiando ahorita Como pie de armas Ya que Como les digo Un poquito La movilidad Que está un poco difícil ya Hasta que tengo No sé Que usar Porque esta pantalla Ya definitivamente Yo creo que ya Ya valió Por aquí hay una grosa No me la llevé Porque la verdad Es que me estaba gustando bastante El lado de U Y pues por acá Creo que cambia No me acuerdo si están bien Por acá Pero un tipo Me llevé la chupas otra vez Creo que si no De hecho Si ya me acordé Esta que está partida La grabé hace unos días No la había podido subir Porque pues no había tenido tiempo Aquí estaba la grosa Yo agarro Y empiezo a tirar Porque lo que no me sirve Ahí está Tiramos las cosas Y por acá va a haber otro enfrentamiento Si lo recuerdo Creo que donde están Nuestras personitas Y ahorita van a ver otra vez Como me trolea Mi lo que es Mi pantalla de mi celular Por acá recojo todo esto Y dije bueno Perfecto Ahí me faltó la pistola curativa No sé por qué no me la llevé Creo que no la vi Y por acá estaba bajando Dije ok Vamos a ver por aquí Si hay personitas Y miren Creo que aquí Aquí se me traba Como siempre el fuego Digo ok Se pone solito Lo que es esta pared Y por cierto Para poner paredes También me Se me dificulta bastante Miren por acá Están disparando Aquí nos cubrimos Bueno amigos Lo tumban Creo que sí Recuerdo que lo tumbaron Por acá les dispara Esta personita Ahí está Le disparó Estaba agachado Pero se disparó Así que Bueno bueno Aquí pongo una granadita Para que no le sigan disparando Lo curo Creo que aquí sí Otra vez un disparo En la cabecita Creo que si no me acuerdo Muy bien Miren ahí De hecho sí Ya me acordé Ahí estaba Una personita Le disparo Ahí se curaría Que le iba a dar en la cabeza La verdad es que Eso me sorprendió bastante Por ahí se irá a la casa Ahí sí que le doy Un disparo en la cabecita Trato de rematarlo Pero no pude Miren aquí Creo que dije Bueno voy por él Se lo identifiqueo Que el amigo ya le disparó Así que digo Bueno vamos Vamos por él Y que ya lo tengo ubicado Estoy esperando que saliera Aquí vean Aquí tenía la granada De Creo que casi casi se lanza Y yo no sé por qué Cambié rápido Me hubieran tumbado Pero es que prácticamente Se me dificulta poner un poco Las granadas Aquí veo que lanzó Una granadita De la amiga Así que dije Bueno vamos rápido Vamos rápido Lanzó la granada A ver es que visitarlo Mi amigo lo distrae Y bueno Vamos con todo De todas las que vienen aquí Un disparo de la espalda Porque me reventaron En el chaleco Y adiós Adiós personitas Así que ahí vamos bien Lo estén bastante bien Pero al final de esta partida Pues no se pudo completar Como me hubiera gustado Por lo mismo De que le digo De mi pantalla Y ahora te van a checar Por qué les digo Que es un problemita En mi pantalla Y que ahorita Por esa razón No voy a llegar Más que decir Se les puedo aclarar Que yo andaría Por diamante 4 Y se ve De muchas partidas Y bueno Este Es fácil ¿Cuál fácil? Que mi pantalla Así que me vaya De otro lado Y en este momento Ya saben que cuando uno anda En diamante 3 Diamante 4 Como que no puedes Comercer el error Tienes que ser más preciso Y nada Que esas cosas Me han hecho Que pierda Bastantes Bastantes partidas Bastantes puntos Así que yo creo Que en diamante 2 No voy a quedar Y es que no bajo Diamante 1 Tristemente Que no No me salen buenas partidas Por acá Pues ya habíamos avanzado Un poco Aquí vemos a dos personitas Yo le sigo disparando A veces lo estábamos Checando No recuerdo Un poco Como tan bien Pero algo que me gusta Ocupar a mi Siempre es una Miren ahí Lo tenía Casi Casi Lo busco Lo ubico Lo estaba esperando Miren ahí Estaba esperando A esa personita En este caso Hubiera tenido MP ¿Cómo se dice? MP5 O lo que De hecho Creo que ahora Que recuerdo Si si tengo La partida grabada En clasificatoria Así que Se los voy a traer De como Ocupo la AW Con algún combo Pero este combo Es prácticamente A larga distancia A corta distancia No es nada Recomendable Eso se los tengo Que decir Así que Llevarlo en un dúo Sería creo que Lo ideal A mi parecer Llevar así la AW Porque en solitario Te va a dificultar un poco La cuestión De que tendrás Digamos Mucha Estarás A salvo A distancia Al menos Que me parece Que también Llevar a AW Pero Es bastante Bastante útil Ah Por acá Estábamos subiendo Dije Vamos a agarrar Un poco de altura Porque estas personitas Me van a querer subir Así que Por acá Andábamos subiendo Subiendo Y me parece Que también Subieron Aprovecharon esto Así que Como que Se escondieron Y que nosotros Salimos Para esconderse Digo Para también subir Aquí los estaba buscando Pero no Yo creo que Que habían subido Así que Bueno Por acá Yo estaba buscando Y dije Si ya habían subido Apenas Estaba corando Por acá Ya no teníamos granadas Yo ya no tenía Nada de granadas Así que Bueno ¿Qué voy a hacer? Ahí los veo Y voy a esperar Voy a dispararle En la cabecita De esta persona Mira Escondió Justamente Escondió Cuando yo Lo tenía preparado Y aquí pues Tira Tira Al buen amigo ¿Por qué? Pues porque No tenía granadas Tampoco me parece Y aquí vienen corriendo Dije Ok Ok Pero aquí Y ahí se me Escapa Si me estaba su malita Cabecita Del tipo este Y la cuestión Es que no podía Arrucharlos Aquí lo tumbo Pero vean Nada más Vean ese momento En el que Como que me quedo Trabado ahí En el árbol Como que no me puedo Donde ver Es porque Tengo pantalla Que no me dejó Mover Y de hecho Vean Ahorita van a ver Esto Aparte De que se dan cuenta Ya no tengo Lo que son No tengo paredes No estoy muy bien Preparado Aquí están esperando A este tipo Y ellos Si tenían paredes Bueno Por aquí Dije Bueno Estos van a venir Por acá Sin duda Los voy a poder Agarrar Dije Bueno Hay que esperar Y va a venir Un pequeño Face En fin Bienvenidos Por acá Voy a terminar Esta partidita Para que vean Como me mataron Y nos esperan Viendo en las siguientes Partidas Nos vemos Gracias y Adiós